www.book2.de para bajar la versión más reciente. Uno. One. One. Personas. People. People. Yo. I. I. Yo y tú. I and you. I and you. Nosotros dos. Nosotras dos. Both of us. Both of us. El. He. He. Él y ella. He and she. He and she. Ellos dos. Ellas dos. They both. They both. El hombre. The man. The man. La mujer. The woman. The woman. El niño. The child. The child. Una familia. A family. A family. Mi familia. My family. My family. Mi familia está aquí. My family is here. My family is here. Yo estoy aquí. I am here. I am here. Tú estás aquí. You are here. You are here. Él está aquí. Y ella está aquí. He is here and she is here. He is here and she is here. Nosotros estamos aquí. Nosotras estamos aquí. We are here. We are here. Vosotros estáis aquí. Vosotras estáis aquí. You are here. You are here. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí.